El alfa siempre en el ruedo, ¿no? De de en la palestra, ¿no? Dos días seguidos fue allá a darle apoyo a Omega. Ahí se ve el acto de compañerismo de este artista. Muy pegado, ¿eh? El alfa tiene, ¿qué? Diez años en caramazo en el palo, siete, ocho. Tienen como ocho, ocho años, tienen ocho años. Entonces, hay una situación. Y es que el Mega, que es un nuevo talento que el alfa apadrinó en un momento, le hizo una tiradera de que Trujillo era el jefe y lo matan, se llama. Entonces, esto viene a raíz de un distanciamiento entre ellos. El Mega en un momento de cuando la guerra entre el mayor y el alfa era mediática, el Mega grabó un remix con el mayor de la coro, sin de otra cuerda. Entonces, el Mega se siente que el alfa le tiró en la canción banda de camión y el Mega le hizo una tiradera. Entonces, esta relación entre ellos realmente no está muy bien. Yo conocí al Mega por el alfa, ustedes lo saben. En una reunión ayer en Estados Unidos, ¿no?, con el inversionista del alfa, Armandito, perdón, el inversionista del Mega, perdón, inversionista del Mega, Armandito, que en un momento también invirtió en el alfa. Hicimos un plan de trabajo, el cual derivó a lo que es el día de hoy, lo que es la cova de los indios. Esa idea salió desde allá, desde Estados Unidos, ese esquema de esta canción. Entonces, el alfa, el día de hoy, hizo unas declaraciones públicas acerca de esta tiradera del Mega hacia él. Y dice que, pues, colocó una foto de un difunto, una persona muy cercana al alfa. ¿Vale? Él tenía como apodo el Bu. Entonces, el alfa dice, esta fue la primera persona que me dio la mano y nunca lo he negado ni ocultado. El Bu y Armando, que ahora es Armando el inversionista del Mega, son gente que quiero y respeto mucho. No quiero que se siga hablando cosas que no son ciertas. Resolveré esto de la mejor manera por el cariño y el respeto que le tengo de corazón al Bu y al mando. Yo, Jaina, Herrera, el 12, mi barrio, para el Mega lo único que hay es cariño por pila, ya que está logrando su sueño y está pegado. Y le dio mención al Mega. Con esto se sella, Sandy. Cualquier tipo de que el Mega le va a responder, el don, el alfa le va a responder al Mega, que esa tiradera va a prosperar. No, no creo, no creo. El alfa no tiene eso. El alfa tiene sus pies bien puestos encima de la tierra. Y no es de que porque el Mega es menos, que es un talento nuevo, que fue el que lo ayudó, o viceversa, o lo está apoyando porque Armando está metido en... No es por nada de eso. No es por minimizarlo. Lo que él entiende el alfa es que hay un respeto en la figura que hay detrás del Mega. Y no se merece esta persona que creyó en el alfa en un momento, ahora está creyendo en el Mega. No se merece esta confrontación. A lo mejor el mandito, ahí en Estados Unidos, no aprobó esta tiradera del alfa. Porque yo lo conozco, una persona noble, una persona trabajadora, que vuelvo y reitero, a lo mejor está haciendo esto de la música con el Mega y en un momento con el alfa como una labor social. Social en el sentido, que son del mismo barrio, entiende que él puede ayudar económicamente a un talento, ¿no? Que siempre necesita esa economía al principio, y lo hace de corazón y cariño. Así que hay que dejar a un lado esta enchinchadera que existe entre algunas personas del medio, sin sentido, porque no va a haber una respuesta, ni una reacción negativa, ni represaria de el alfa para el Mega. Un ejemplo, toda la música del Mega nosotros la apoyamos, hasta la misma tiradera la subimos, el tema Miao, que le hemos dado apoyo al Mega. También dejando claro que el alfa nunca a nosotros nos ha pedido que censuren al Mega. No, no, eso nunca ha pasado. Él me ha tirado, sígalo apoyando con todo el amor del mundo, como si el Mega y yo estuviéramos juntos en los mejores momentos. Él, de su boca, ha salido eso. No quiero que se interprete, ni quiero que nadie bloquee al Mega por algún problema conmigo de un quillo o cualquier cosa. Al contrario, vamos a darle mucho más apoyo al Mega porque es un proyecto de mi hermano Armandito. Entonces, un gesto noble del alfa para el Mega. Si el Mega ya sigue azarando, jodiendo, ya es otra cosa. Esa es otra historia. Pero ya del alfa hacia el Mega, por respeto al Bu y Armandito, no va a haber ningún tipo... Mira, yo sé que si mañana el Armandito llama al alfa y dice, quiero que me grabe un tema con el Mega, ahora mismo él lo hace. Para que todo el nivel de conciencia que tiene el alfa. Que lo que esté en trabajo es el muchacho. Ahora ves Estados Unidos, en estos días. Y lo que esté en trabajo, ya la canción con Nicky Jan está lista. Tuve la oportunidad de escucharla, señores. Un palo internacional. Nicky Jan está muy... Motivado. Motivado con esta canción. Gracias, Andy. Toma dos mil. Baja la mano. Bájalo. Motivado con esta canción. Y es un palo, señores. Un reggaetón. El alfa entró al juego. Porque ya no es un dembow. No es aquerociando el dembow. Pero el dembow no ha obtenido el mismo alcance que el reggaetón. No, es que el dembow llega a un punto en que limita a los artistas. Porque no tiene tanta variante. Tiene un tope. Como que sea el reggaetón. Exacto. Tiene un tope. Tiene un tope. Como que sea el reggaetón o otro tipo de música. En este caso, el alfa dio un palo ahí. Y ciertamente hay una proyección más amplia con este tema. ¿Verdad que sí? No, no. Eh, señores. Mírenme. Si ustedes escuchan. Ay, Dios mío. Yo voy a quedar callado. Un palo. No, todo bien, todo bien. Un palazo, señores. Un palo. Un palo, señores. Así que un abrazo al mandito ahí en Estados Unidos. Respeto. Y no. Descanse en paz el bus. Merece ese descanso. Y no meter una persona. Noble, ¿no? Difunto en este... En un lío lirical, señores. Es una falta de respeto. No se merece la memoria del búho. Esa desconsideración. Así que... J. Melaza. Sácala de la papelera de reciclaje de la música del mega. Sí, el mega está frío. Está frío el mega. Está frío. Y que el doctor de algún efecto. Y él se la comió, Pablo. No entiendo. ¿Qué consumió el doctor? Oye. A lo Foque Radio Show. A lo Foque Radio Show. La Escuela Urbana. Por CACU 94.5.